¡Ay! ¡Qué noche tan preciosa! Esta noche de tu día, muestran todo su alegría, esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría en esta fecha natal. Y que esta luna plateada, brindes luz para ti. Y ruego a Dios por que pases tu cumpleaños feliz. Música ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias!